Hasta ayer Hasta el camino Ella es La luz que me alumbro en la oscuridad Ella es Toda mi vida Ella es Igual que el aire que respiro Ahora sé Que la vida tiene otro sentido Ella es La única razón de mi existir Ella es Toda mi vida La suave luz que pude despertar El sueño que jamás llegué a cantar La historia que no pude imaginar Ella es El sol que nace cada amanecer El cielo que yo nunca pude ver El viento que acaricia mi piel Ella es La única razón de mi existir Ella es Toda mi vida Ella es La suave luz De un dulce despertar El sueño que jamás llegué a alcanzar La historia que no pude imaginar Ella es El sol que nace cada amanecer El cielo que yo nunca pude ver El viento que acaricia hoy mi piel Ella es Ella es La suave luz De un dulce despertar El sueño que jamás llegué a alcanzar La historia que no pude imaginar Ella es Ella es